El próximo sábado, Papá Noel llegará a la ciudad y cuatro niños tienen la misión de pillarle con las manos en la masa. Celebra estas fiestas con las estrellas de las Hataways entre fantasmas Benjamin Flores Jr. y Brianna Eadie en Emboscada a Papá Noel. La nueva película original de Nickelodeon. Estreno el próximo sábado a las 3 y media en Nickelodeon.